Pasadas las 11.30 horas de este jueves, se produjo un estruendo en el sistema de las calderas del jardín Queolaquipa, ubicado en el sector norte de Punta Arenas. Tras esto, los párvulos y el personal del recinto de pendiente de Integra, fueron evacuados al Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Enríquez. En este momento se están haciendo las mediciones correspondientes para ver si hay algún tipo de fuga o algún tipo de anomalía dentro de la caldera. ¿Acá se aplicó el protocolo también? ¿Los niños fueron sacados del lugar? Sí, según el protocolo del jardín, ya los niños fueron evacuados, fueron llevados al Liceo que está al costado del jardín, en resguardo. Y eso, estamos esperando ahora las mediciones que nos arrojan y estaría lista la emergencia. ¿Y en el caso de estar altas las mediciones, cuál es el protocolo que se aplica? Bueno, en estos casos, generalmente, cuando se sienten arrojas, por ejemplo, anomalías o altas las mediciones, como recomendación, obviamente, se deja cortado los suministros y ver el tema de cómo subsanar, por ejemplo, el tema del gas. Se trata de un hecho que también puede ocurrir en las viviendas, por lo que el llamado es a la mantención de los artefactos. Generalmente, las recomendaciones, tanto para las casas, habitaciones o jardines o colegios, obviamente, es la mantención periódica que uno le puede dar a sus artefactos, tanto medidores de gas o artefactos dentro de la vivienda. Y eso, generalmente. A esta emergencia, además de voluntarios de bomberos de la tercera y séptima compañía, acudieron funcionarios de carabineros. Gracias. 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 Gracias.